Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. El miembro de un PACUT, Fernando González, permanece secuestrado por la policía castrista en paradero desconocido. La fundadora de Cuba Decide, Rosa María Payá, explicó en un mensaje de Facebook que desde hace más de 7 horas no hay noticias sobre el activista cubano. Además afirmó que Fernando González fue golpeado por represores de la dictadura sin ningún motivo. La dictadura castrista siempre remete contra los opositores cubanos como una manera de atemorizarlos a ellos y sus familiares, para callar sus voces y de esta manera evitar que el mundo entero se entere del sufrimiento de los cubanos dentro de la isla. Heraldi Frometa, esposa del periodista y preso político Lázaro Valle, fue amenazada por la seguridad para que abandone sus esfuerzos por unir a familiares de manifestantes del 11 de julio. No quise firmar ninguna carta de advertencia, me negué rotundamente. La activista añadió, que esta es la segunda carta de advertencia que me levantan por la misma causa, que ellos llaman instigación para delinquir. La primera ocurrió el 7 de enero del 2021. Periodista cubana será desalojada por presiones de la seguridad del estado a su casero. Urgente, el próximo 5 de febrero estaré desalojada. La seguridad del estado ha presionado a mi casero para que así sea. Primero le dio un término de tres días, pero supuestamente estaré hasta el día que pague, denunció este miércoles en su perfil de Facebook. La también editora y colaboradora del portal ADN Cuba. Prensa oficialista propone recetas de gazpacho andaluz, pollo en salsa de ajonjolí y pudín de verduras. Con el país padeciendo largas colas para comprar alimentos, con los precios de los mismos cada día más altos y con la mayoría de los productos de la canasta básica vendiéndose en tiendas MLC. Cuba Debate consideró oportuno ilustrar a sus lectores con los secretos de una gastronomía extraterrestre para los cubanos de a pie. Agencia Española F podría salir de Cuba en cuestiones de semanas. No queremos irnos de Cuba. El problema es que nos están echando de Cuba. Solo tenemos dos periodistas acreditados y uno de ellos tiene que renovar su visa todos los meses, explicó la presidenta de la agencia. Activista convoca a seguidores de Luis Manuel Otero a que le escriban desde sus redes. La curadora del arte Claudia Genlui Hidalgo pidió no cansarnos, aunque sea difícil, porque una de las estrategias que usa el gobierno es el desgaste. Destacó que el régimen se ensaña con Luis Manuel por el miedo al arte, por la conexión que genera a través del arte y la conexión que genera él como ser humano, como líder y como creador artístico. Seguridad del Estado cita al padre de un joven detenido tras protestas del 11 de julio en Cuba. Supongo que sea por los videos que publica en internet a favor de mi hijo. Eso es para intimidarme, pero yo tengo una sola posición y esa es su defensa y libertad, dijo Aguilar. El padre del joven publicó una serie de videos en las redes sociales en los que denunció la falta de garantías jurídicas en los procesos penales que se ejecutan contra los manifestantes del 11 de julio y exigió a las autoridades que cesen la represión en Cuba. ¡Gracias!